saludos 21 5 4 3 2 1 o se ha ido me he puesto tibia tirando a peña para abajo ha ido el caimace de edad reaper que es el que le ha aterrizado en la cabeza al final me he llevado a la moina tenía calculado porque vi un vídeo de cálculo del rey y sabía que me iba a quedar al borde del precipicio y se iba a caer el otro así hay marcas por los mapas hay un tío que te hace con el tren y te partes en hanamura puedes hacerlo allí espera hijo el que no tengo vida ya verá porque siempre tengo la alegría de que a mí me hacen el placaje a chuparla ahora viene con pasión espérate voy a hacer el gorila no hagas el gorila primero con el como curar a un loco tenemos la torreta la asesina no corro está molado o no está molado me ha molado me ha molado pero hazla cuando tenga yo la ulti nada nada todo para mí alguien puede romperla Y ya esta Vamos Ala, fuera Jugada destacada fijo Esta la subo a Youtube fijo Muy bien esta vez Que robo Como si es una pelota Mientras yo la hacía Si O iba a hacer robar las cosas O iba a hacer robar Mira la torreta 46 eliminaciones Que barbaridad Con el Lucio Que ha pasado ahí Que es lo que ha pasado Chao Chao